Para mí, recibir aquí en el Living de Buendía, Uruguay, que tríada de músicos excelentes y con mucho para contar y para cantar. El aplauso es para Chico Nobarro, Nelson Pino y el maestro Raúl Medina. Bienvenido, Chico, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, se viene... Acá estábamos escuchando una versión de la orangutana y la orangutana en clave de Murga. Si habrá trascendido la obra en la música popular de Chico Nobarro y ustedes lo van a poder escuchar este jueves en el Teatro Metro. Bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Cómo es este reencuentro? Un placer. Este reencuentro con el público uruguayo, un país que, bueno, venís visitando hace muchísimos años. Yo lo disfruto, la verdad que muchísimo. Acá con el maestro Raúl Medina, con Nelson Pino, un gran cantante, y con toda la gente que nos ha recibido, muy contento de poder brindar, digamos, lo que pueda. Es un homenaje o algo así. Hay que valorar que, dicho con todo cariño, que Chico haya madrugado. Porque el señor Nobarro es un hombre de la noche. De la noche, sí. De la noche. ¿Sos todavía mantenés esos rasgos de bohemia un poco noctámbulo? Sí, porque en la noche voy al baño, voy, vengo. En la noche, cuando ya sé, yo sabía que tenía que levantarme temprano hoy, ya no pude dormir. No. O sea, que bueno, después me desquito. Qué sacrificio. Raúl, vos que también... Es un placer. Sin duda. Que venís acompañando a Chico hace tiempo. ¿Te impacta todavía, digamos, el alcance que tienen el cancionero de Chico con el público del Río de la Plata? Sí, obvio. Está él adelante, pero igualmente voy a decir que es uno de los autores más importantes que creo que existen hoy. Y en eso no vamos a divertir porque desde las cumbias que él hizo, hasta los tangos impresionantes y los goleros, obviamente, es sumamente raro. Yo no conozco autores buenos en todos esos... En todos esos géneros. En rubros, ¿no? Claro. Vamos a ir en Candombe, inclusive, cosas. O sea, va a ser interesante. Porque a él le gusta mucho el Candombe y la murga. Y lo escuchábamos ahí en esa versión. Ya vamos a ir con Nelson, que va a ser genial poder tenerlos mano a mano ahí a Chico y Nelson. Pero vamos a ir con algunos mensajes porque desde que anunciamos la presencia de Chico Nobarro esta mañana, han llegado muchos mensajes a Wendy Uruguay. Karina dice, qué lujo es el living, tanto talento junto. Es increíble. Saludos desde Cerro Largo, dice Karina. Katy dice, qué lindo, recuerdo verlo a Chico Nobarro y compañía. ¿Cuándo hacen gira por el interior del país? Ya lo están pidiendo... Algún día, con mucho gusto. Por lo pronto, si no... Si me esperan con algo para tomar, no voy. Nelson, para vos como ejecutante del género, como cantor, ¿qué representa poder estar mano a mano con Chico Nobarro? Se me está cumpliendo un sueño de trabajar con él en el mismo escenario. Es ser muy lindo. El tributo y el homenaje se lo vamos a hacer a este monstruo de la canción. Pero compartir escenario con él va a ser una cosa muy linda. Y el desafío de tener que aprender un repertorio... Algunos temas ya los tenía, por supuesto, pero vamos con el maestro Raúl Medina que me convocó para esta oportunidad. Hace un mes que no duerme Nelson, estudiando. Va a ser bravo con él en el mismo escenario y escuchando todo, pero lo vamos a lograr. Muy emocionante. Yo estoy emocionado porque Montevideo es una ciudad que a mí me cautivó hace muchos años. Y anoche fuimos a comer por ahí, por Carrasco. Amablemente nos llevaron amigos, amigas. Y pude disfrutar lo que fue la vista de la Rambla, que es una postal. Qué noche preciosa además de hacer para estar... Y aparte la noche preciosa. Es decir, estoy disfrutando desde que llegué. Y quiero seguir disfrutando. Bueno, y lo vas a seguir. Lástima que tengo que cantar, pero voy a ver. No, yo creo que ese va a ser un gran momento. Es un placer. Chicos, ¿cuándo llega la música a tu vida? Desde muy pequeño, ¿verdad? Sí, sí, sí. Yo me enamoré de la música desde muy pequeño y me puse a estudiar. Esa fue una muy buena idea que tuve. Poder estudiar música. Así tenía una base musical formada, ¿no? Y después yo nací en Santa Fe. Recién escuché que decían que los santafesinos eran violentos. No, no, güey. No, no es para tanto. No, estaban hablando de monstruos. Buena gente. Es la gente del litoral. Vos sos... A nosotros también nos gusta mucho la murga. Y a los 12 años me fui a Córdoba a vivir con mi familia. Y ahí desarrollé, digamos, mi amor por la música. Me metí en cosas más profundas, más importantes, como la armonía, el contrapunto, todo eso, que me sirvió después. Y un día, sin querer, me puse a escribir una letra. Sin querer, porque me la habían pedido. Y bueno, y ahí surgió. Año 61, más o menos. Y bueno, no paré hasta ahora. ¿Qué le parece? Tenemos más mensajes del público y ya los vamos a escuchar. Teresa dice, qué lindo, Chico Nobarro, de mis tiempos y esa canción que marcó mi juventud, el camaleón. Abrazo desde La Paz. Olga dice, maravilloso los invitados. Lo recuerdo desde la época del Club del Clan. Qué tiempos aquellos. Sí, estábamos compartiendo algunas imágenes del Club del Clan. Porque además, Chico, no solo tiene toda esa trayectoria como músico popular, sino que también estuvo presente en el nacimiento de la televisión en el Río de la Plata. Hizo cine, es decir, ha pasado por todas las expresiones artísticas y por todos los géneros, como decía el maestro Raúl Medina. Vamos a recordarles que este jueves 8 a las 21 horas en el Teatro Metro, Algo Contigo. Allí estará Chico Nobarro, el piano del maestro Raúl Medina y la voz de Nelson Pi. Orquesta, orquesta, más Julio Covelli, más Néstor Vaz, más Jimena Molina, más las cuerdas de C1080. Ah, bueno, bueno, es premium. No, viene, viene. Bueno, y como Chico todavía está en fase matinal, le pedimos, porque la mañana cuesta cantar. Entonces le pedimos a Nelson que se inmole por todos nosotros. Yo lo contraté para eso. No tenés más. Es el doble de riesgo. Vos no tenés más, ¿no? ¿Cantar? Prefiero que... Doble de riesgo. Vamos a escuchar. Entonces, la voz del gran Nelson Pino, anticipando... Gracias, Nelson. Anticipando... Soy fan a tuyo. Qué lindo, ¿eh? Nelson Pino. Entonces, anticipando este show del jueves 8 a las 21 horas en el Teatro Metro. Adelante, Nelson. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es el encierro, no sé si es la comida, o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mar no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villanos. Al no poder mandar a quien quisieran, descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes, si ya mediante el latigo, hermano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado, aquí desde que fuimos separados. Hay algo, sin embargo, que noto entre la gente, parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva del mar, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipar puede su suerte. Volver a la naturaleza, sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día, viene llegando. ¡Qué leones, eh! ¡Qué leones, aquí se ve el living! Muchísimas gracias, Chico Novarro, Maestro Raúl Medina, Nelson Pino, un placer, eh. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Próximo jueves en 1221. Un abrazo en el teatro Metro Algo contigo.